Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Gustavo Rodríguez Toral. Les quiero compartir un poema de La Vampira, sacude sus alas, Ercebe Batori, de la poeta Grisel G. Estrada, y dice así, el odio. ¿Desde qué clavos te rejaron tus manos de niño te atreves a juzgarme? ¿Desde una golpiza de tu madre? ¿Desde las ranas mudas de tu progenitor? ¿Desde la soledad malinterpretada protectora? ¿Por qué mi boca asesina aún no prueba ni un solo trozo de tu carne? No me vengas con cuentos y desnúdate.